Salamatullah alaika, ya nabi, salam alaika, ya rasul, salam alaika Y hace un tiempo de mierda, siempre me toca Pero tampoco tanto No, pero hace niebla Cuando lleguemos os avisaré, os lo veréis Adán, está allá abajo Ya hemos llegado Estamos aquí, que me he cagado, luego os cuento lo que ha pasado Bueno, ahora, en un ratito, os cuento ¿Te puedes creer que no? ¡Ya! ¡Llegamos! ¡Hola chicos! A ver, os voy a enseñar todo lo que me he traído de allí Lo que me ha puesto mi suegra Quiero poner el móvil bien Pero estoy teniendo problemas Ay, madre mía, que no me coge A ver Ahí, esperad Vale, ahora creo que ya A ver Bueno, esto es que me he pasado por el mercado Pues nada, que tengo aquí Me he traído unas regalles Integrales y normales Me he traído vaca, porque aquí no encuentro por ningún lado ¿Vale? Y me ha encantado Así que esto lo voy a guardar como un tesoro Que me ha costado, bueno, a mi marido Le ha costado 5,30 300 gramos ¿Caro o no? Lo siguiente Flipáis Aquí en... En el mar ya, de allí Así que tela ¿Qué más? Ah, esto es como tipo verdura Para hacerlo con tomate y cosas de esas Bueno, cuando lo vaya a hacer, os lo enseño A ver Esto que tiene que quedar congelador Sí o sí Urgente Todo lo que tengo en las mochilas de helada Increíble Ay, está duro No puedo A ver Joder, tengo un calor Hace un calor Terrible Esto es Esto no Esto es dulce, ¿vale? Es todo dulce A ver Tengo este Y tengo aquí Shepaquilla, ¿vale? Y unos rulitos de cacahuetes también Pues estos son los dulces Ahora Esto ¿Dónde? Aquí Lo dejo ahí Ahora, si viene lo congelado Quería que lo congelado iba Lo primero Pero no Aquí está lo congelado Esto es lo que me lo apaña, hombre Esto es congelado Que son Que son rollitos de arroz Que ya se lo he enseñado en otros vídeos Y Prueba de queso O sea, de pollo Así que todo esto es el congelador Así que todo esto es el congelador Sí o sí Urgente Urgentísimo Otra de las cosas que me encanta traerme Son estos rollitos Que están Que están A mi lado Estos panes Por dentro Como congelo Pues tengo aquí por rato De verdad os lo digo, ¿eh? Esto Más Me he traído también Estos panes Que son dulces ¿Vale? Son panecitos Ah En las galletas Que he traído Tengo un pan integral Súper rico Que luego Lo voy a A hacer para comer Y esto son Vitamina C Me la compré de mi herido Que siempre estoy así Como bajoneada Y sin fuerza Si lo he comprado allí Está en French Ute Farmacia Y pues todo esto Y luego os enseño más cosas Que voy un momento Para con nada Lo que faltaba también es He traído té ¿Vale? Es buf Es No me sale la palabra Pero es típico Allí se pone en un Como en una tacita así chiquitita Y lo vas comiendo a cucharadas Calcetín Y con estos que tengo Aquí Este es Colorante Pero sin O sea Natural 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 Y esto pimentón Que me encanta De allí No sé Tiene otro sabor ¿O qué sabor tiene? He traído también Estos Chocoladitos De pistacho Que están riquísimos Y estos son caramelitos También están muy ricos Los traídos Que son del cumple de Amir Y sobraron Mira Voy a enseñar las tapas Que le ha comprado A su papá Al Adam Están chulísimas Chulísimas Un montón Un 40 Pero porque es Más estrecho Yo le he pedido Otra A ver cuando venga A ver que me trae Siempre Siempre que me lo trae Tiene bongo Esto jodió tu culo Así que Dice Cual quieres Digo A tu elección El que tú quieras Estos cositas Que me he traído Ha sido Este de tol ¿Vale? Y este Ahí mis pelos Por favor Que aquí el de tol No lo encuentro fácilmente Así que me los he traído A la carita Súper bien Este La verdad es que Lo tenía a mi marido Que se lo compré Lo tenía allí en la casa Y se queda la cara Súper fresquita Súper bien Y luego me he cogido Aparte Este también Que no lo he probado A ver como sale Ah Otra cosita Me he traído Este que me lo compré Mi marido Y está Súper Súper Buenísimo Riquísimo No lo he probado Esto en mi vida Está Tiene caramelo dentro Está delicioso Y lo siento Y este Las he traído Dos cajas Que son para mí De Dolores de fiebre Esto se mete por el Culete Y le viene Súper Mega Ultra Bien Le cogí de aquí Pero solo hay Hasta De 150 Creo Y no le hace Absolutamente nada Porque es malísimo Para tomar Medicamento Así que Eso es todo Y pues nada Os voy a contar Madre mía O sea El avión Todo súper bien Mega Ultra Bien O sea Estaba todo Nubladísimo No sabía nada Como veis en el vídeo Que os he grabado Que no sabía Absolutamente Nada Pero nada Y digo Joder Super bien Todo el viaje Mega Ultra bien Ya cuando estamos Llegando a Madrid El piloto Al principio del viaje Dijo Parcialmente Despejado No sé qué No sé cuánto Buen tiempo Unos cojones 33 Así Tal cual Llego Estalla Va a bajar Madre mía Eso A mí de que se me ocurre Ir al baño Porque estaba súper bien Se me ocurre Ir al baño Madre mía Me mareó Pero es que Me voy al baño Y lo único O sea Era bien así Pero así Pum 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 Así todo el rato O sea Malísima Malísima Pero bueno Es lo que hay Y fatal Es que siempre Que me toca volar Lo paso fatal Y siempre me toca A mí el mal tiempo Siempre Hace sol Y todo lo que queráis Pero ahí arriba Está nublado No lo siguiente De nublado O sea Fatal 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 Mi hijo dice Mamá No me hagas Pasapregüenza Por favor Siempre me dice El pobre eso Pero bueno Es lo que hay Tiene que aguantar La suma No le queda de otra Y Pero por lo demás Bien Solo ha sido Para aterrizar Lo que me ha jodido Nada más Y luego Bien Luego la verdad Es que el aterrizaje Ha sido bien Menos cuando ya Ha llegado al suelo Ha frenado Como siempre Frena los aviones Y aparte Ha hecho como Pum O sea Otro frenazo Más aparte Vamos Que el aterrizaje Una mierda No me gusta nada Mira que viejo Llevo 15 años Sin exageraros Volando en avión Cuando no tenía A Adam Era Me cogía El coche O sea Me cogía El tren Hasta Algeciras Y de Algeciras Me cogía El El ferry Hasta Ceuta Y de Ceuta A Tetuán Me hacía Todo ese camino Solo por no montar En el avión Luego tuve a A mí O sea Perdón Tuve a Adam Y ya de estas veces Que viajaba con su papá Al principio Luego iba yo Más tarde Pues eso Aprovechado Me cogía Mi tren Mi ferry Y luego el coche Vamos tenía que hacer A mi Mario Bajarse a Ceuta A por mí Pues así Pero ahora me cae otra Que viajar en avión O sea Es un 55 minutos Ni una hora Y llegas Es que Ni una hora Y estás aquí Pero es que Me supera tanto el avión Y eso que no me ha pasado Nada en el avión Pero es solo pensar Que eso se cae De ahí arriba Y dicen que sí Que es el transporte Más O sea Que menos Hacientes tiene ¿Sabes? Pero No sé Me da pánico Y eso que Luego me pongo en la ventanilla Y viro para abajo Y no me pasa nada Pero es que Es solo la sensación De pensar Que eso se cae De ahí arriba Me pongo a pensar Cosas Y cosas Y cosas Y me supera Eso me supera Así que nada Que no lo supero Pero bueno No sé si algún día Lo superaré o no Espero que sí Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este ratito De viaje con nosotros Y lo que os he enseñado Así que nada Espero que os guste Dale un like Esto es suscribir Hasta el próximo vídeo Bye bye Aplausos Aplausos Aplausos